... Presentamos una de las exposiciones más importantes... ...no solamente de moda, sino de vogue en el mundo... ...que se titula Vogue Like a Painting... ...y realmente hay una selección de 67 imágenes icónicas maravillosas... ...desde los años 30 hasta nuestros días... ...nos han acompañado algunos de los artistas... ...en concreto han venido Peter Lindbergh y Paolo Roversi... ...y luego ha venido también Carmen Cas... ...que también aparece como modelo en alguna de las fotografías. Es agradable ver la arte de la fiesta en este aspecto... ...porque, en mi propio trabajo... ...no fue necesariamente hecho como pintura... ...pero el resultado, obviamente, se encaja en la idea... ...y pensé que era muy bonito. Cuando escuché por primera vez la idea de la exposición... ...la primera cosa que decía... ...es que me pidieron que enviarme algunas fotos... ...y pensé que nunca he hecho una foto como pintura... ...y luego empezamos a pensar en eso... ...y luego empezamos a pensar en eso... ...y luego que funcionó... ...y luego que funcionó... ...y luego luego... ...y luego que hubiera demasiado... ...no? Creo que Debbie Smith ha hecho un trabajo hermoso. La idea original es muy hermosa... ...como pintura... ...y luego la selección de las imágenes... ...es muy interesante. Para mí, ver fotografías... ...como Peter Lindbergh y Paolo Roversi... Viendo la exposición me da un poquito de yuyú, como demasiado para mí, entonces no puedo asimilarlo todavía. Vogue siempre ha sido una revista muy importante y me encanta. Creo que la fotografía es de nuevo arte y me encanta la idea de que estén juntos. Es una maravilla, un lujo, algo excepcional. Es de verdad una exposición que no hay que perderse. Y la selección de fotos es sublime, pero sublime. Grandes fotógrafos, grandes artistas. Me gusta, por ejemplo, que haya fotógrafos muchísimo más modernos o más contemporáneos, como por ejemplo un Nick Knight que tiene otra visión completamente distinta de la pintura clásica, pero que también se acerca a lo que es la pintura. Le recomendaría una exposición así a alguien que cree que la moda es solo desfiles, fiestas y tontería. O sea, aquí se demuestra en esta exposición todas las referencias, todo el amor por el arte, por la vida, por las experiencias mucho más allá de los trapos. Me parece que es una exposición para todo el mundo porque es muy sugerente, te hace soñar, te hace imaginar, es muy evocadora, es muy bella. Pues la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido todo súper delicado, los colores, o sea, vamos, me he comprado hasta el catálogo.